Tenemos que tomar un jabalí. Me vuelvo loco, ¿eh? ¿Cómo me vuelvo loco? Que sí. Jogin, ¿dónde vas a marcar? Albercas, que siempre van bien. Esas partidas siempre van bien. ¡Eso es verdad! Creo aquí, en la casa esta, en la tocha. La tocha. La que llega a todo el mundo, ¿no? Sí, en esa. En el cofre, además. José, ¿pero busco un arma, José? Lo estoy intentando, cabrón. Lo estoy intentando. Hostia, que viene, que viene, que viene. Toma, cógeme esta. Toma. ¡Hostia! Qué escopetazo dame, tío. ¡Te va, te va, te va! ¿A dónde vamos? A ganar. ¿Cuándo traes al tiburón? A ver si consigo la mierda esa. Vale. No, no. La matarimator. Eh... ¿La matarimator? ¿En serio? Te lo juro que sí. A ver, está aquí. O sea, ¿no te sale un cristal aquí? No. ¿Aquí no te sale un cristal? No hay nada, ya he hecho esto. Mira, me pone... Tres de cuatro. Es que yo he visto la mariposa que hay de aquí. Creo aquí y aquí. Y yo he hecho aquí, aquí y aquí. ¿Tú qué orden has hecho? ¿Te acuerdas? Yo aquí... No, este es el último que he hecho. He hecho ese primero de allí. Este. Luego he venido a ese de ahí y el último ha sido este. Un gran cambio. No, bueno, pues me voy. Hasta luego. Baby. ¿Qué pasa? Espérame. Espectacular. ¿Nos fuimos? Espérame. 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 Oye. 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 A ver, mira, tenemos parque aquí otra vez. Bueno, parque siempre se lía, eh. Joder, chavales, construcciones a punta pala aquí. Hostia, ¿he visto un bot que viene para acá? ¿Que viene un bot? No sé, he visto por ahí, por esa zona he visto como... como cuando pegabas a un bot que se ponía la exclamación esa roja. A lo mejor era un animal que se ha muerto el pobre. Pero alguien la tiene que matar, ¿no? Estoy viendo un tío que está bien en dos hacia aquí, eh. Vale, estoy contigo. Dispara uno. Creo que son dos bots, eh. ¿Y José y eso? Ah, muchas gracias. Coño, coño, yo no sabía que iba a pagar. Hostia. Ah, muchas gracias. No sabía que daba. Yo estaba esperando que me dieran una pieza medelánica. Hostia. Pues te juro que no tenía ni idea de que eso. Es fin en chat. Ahora te pesco un pez escudo. Tranquilo. A ver. Atento. A ver. Pa' que flipes, eh. A ver. Toma. Vamos. 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 Acá he dejado yo uno, pero vamos. Habla con la chica esa. A lo mejor te da una posición grande. Mira. Un poti grande. Toma, Kevin. De nada, eh. Genial. Oye. Aquí. Pa' lo que sea. Qué agradable sujeto. Vale. Me puedo mejorar. Oigo. Coño de la madre. Coño. Uy, te han disparado con un arco. Desde, desde enfrente. Desde enfrente. Desde enfrente. Ah. Bueno, ya no sé. Sí, desde enfrente. Bueno, no sé. Ya, cabrón. Hable bien. Estoy contra un tío. 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 Vale, vale. Voy contigo. Voy contigo. Tiene un spaz, tío. Joder, cómo no. Le voy de ahí, eh. Tiene un spaz. Me iré. Me iré más corriendo, tú. Tú no eres competencia para yo, así. Sí, de nada que viene. ¿Sabías que llegaba este tío dos spaz? Pues, bueno. Muchas gracias, chaval, por dejárnosla. Vale, pues mamadísimo. Ya está. Nos fuimos. Un momentito. Aquí me faltaría, macho. Ya está. Del todo mamadísimo. Tengo un arco. A ver si me encuentro un arco por aquí. Yo quiero... Es que un botiquí. Tengo dos, eh. Joder, a mí uno. No he más oído el tiro. El tiro. El tiro. El tiro. El tiro. Muy bien, un tío. No he dado. No tengo nada. No tengo nada para mejorarlo, tío. 27. Buah, lamentable. Otro tiro. Como he hecho. La punta. Tengo 22. Tengo 22. Sin oscuro. Sin oscuro, t editing. He raqueado. Me acerco. A ver. ¿Ves? Estáis fuera de la roca. O algo. Se va. Se va. Toma, 68 Se ha ido Se ha ido con las granadas ¿Tú tienes fichas por el claro arco? Tengo 9 Tengo 9, puede ser 4 ¡Hostia! ¡Coño! ¡Se está aquí el tío! ¡Ahí va! Casi me la pega, tú ¡Me tengo una spas... ¡Hostia! Me ha pegado una... ¡Hostia! ¡Pero que me están haciendo volar! ¡Pero qué! ¡Pero qué coj... ¡Me cago en...! ¡Pero Legolas! ¿Pero qué cojones? ¡Ah! ¡Nara! Está... ¡Legolas! Está Legolas en la partida, chaval Lerinai, no Lerinai, no Legolas Me ha pegado todos los flechazos que me han dado Me los ha pegado Pero bueno, tío ¡Qué malo soy! ¡Joder mío! Me ha pegado todos los flechazos No me han visto Estaba con el arco este de impulso He ido volando de sitio en sitio Y lo pa, pa, pa Y donde caía Me volvía a dar Bueno, bueno, bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!